hola a todos bienvenidos al canal de barbilla y cia y bienvenidos a un nuevo unboxing de este canal y como bien resaltitulo vamos a abrir a detective pikachu es enorme ahora abierto vamos a ver mejor la diferencia pero este es el amiibo de pikachu y este es el amiibo de detective pikachu me veo reflejada ahí en el plástico mientras grabo bueno pues dónde lo podéis encontrar a ver los amigos la primera vez que salen si son así tan especialicos pues suele costar bastante encontrarlos porque se agotan enseguida pero bueno dónde lo podéis encontrar en tiendas del game en la fnax en el corte inglés en tiendas de videojuegos media mark como se llama carrefour también de sección de videojuegos no sé en todos estos sitios donde vendan videojuegos pues tendrán amigos y los que tengan amigos es posible que les quede algún detective pikachu bueno pues vamos a verlo pero es un poquitín eso sí es un poquito vale un poquito más que un amigo normal con un poquito cuesta cuesta algo más que un amigo normal también es más grande es que todo va en cuestión del tamaño también igual que se lo cae todo se me ha caído es que se me ha caído a nada esto la la plataforma que donde se apoyaba que tiene así los dibujitos de acera bueno vamos allá tengo miedo de haber a no 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 perfecto sale perfecto de miedo digo a ver si se va a romper la cola pero no no que mono y suave bueno detective pikachu con la luz al día que consigamos una iluminación guay pues aplaudiremos detective pikachu está bueno está muy chula el pikachu no tiene mucha mucha dificultad a la hora de reproducirse pero bueno está con su gorrita lleva el lacito de la gorrita aquí la colita las patitas no sé es muy adorable y la gracia es que el la plataforma donde se sujeta pues tiene ahí como un plano de google maps no un plano de la calle donde marca aquí una cafetería por aquí está posible que sea el parque que está que está curioso el que está curioso y ahora la comparación amigo pikachu amigo detective a la yo que esté como siete u ocho veces como mínimo más grande como mínimo o diez veces más grande miradlo miradlo este es el pequeño si está y este tiene mirad este tiene las rayitas más claritas este tiene los colores más claritos y tiene una mirada tiene un brillo de inteligencia en la mirada bueno pues nada quienes hayáis visto o jugado a detective pikachu sabéis que el pikachu detective habla y tiene una voz potente es potente es decir hay machota pero claro todo dio su explicación porque este que es chiquitín tiene voz de silla aguda así en plan pica pica pues este tiene que tener voz como que es más grande de pica pica no pues aquí va mis locas teorías de la conspiración que son broma son broma vale porque no hay gente que no captado de kirby son broma vale pues ahí está un detective de pica no detective de pikachu y el amigo de pikachu normal que fue que salió la primera oleada está muy chulo la verdad que sí además en tamaño súper mega grande no sé por qué les hablas de hacerlos en tamaño gigante pero mola mola pues nada chicos ya está esto es el un box y no no hay más voy a volver a darme luz para cuando luz y eso pues que está está chulete y pesa pero no pesa tanto como podría esperarse de él por ejemplo yo creo que pesa más o menos como bowser y mira que bowser es la mitad más o menos bueno pues nada aquí lo tenemos supercookie ya os he explicado dónde podéis intentar encontrarlo y nada se puede utilizar en el juego de detective de pikachu por supuesto y lo que hace es al final de cada capítulo te desbloquea escenas extras pero en la misma caja del del amigo te pone que esas escenas extras también se pueden desbloquear sin necesidad de utilizar el amigo así que bueno supongo que esta es la forma rápida de sacarlas y ya pues me despido porque ya he enseñado el amigo el detective pikachu como siempre espero que os haya gustado gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos de joaquín y me despido adiós